Se le va a poner esto, que no se como se llama Relish Relish Y esta es mostaza, que a mi no me gusta mucho Ketchup Kapsuk 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 Y mayonesa Oh my gosh Con el chile Y winnie A que quieres mas Oh my gosh Oh my goodness Wow Está super Así se prepara un hack doll Raúl style Chido, chido, chido Miren No se les antoja ¿Verdad corazón? Sí Ahí están las pinzas ¿No están ahí? No están ahí Ah Ay Ahora les comemos la grasa A ver Mmm ¿Qué tal a peñar? ¿Qué tal a peñar? Un Y ¿Qué tal a peñar? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! No le pides a la vida con un hot dog inventado, el Winnie no entero, todo partido, en rajas, no, tiras largas, chilito, su ketchup, ¿Quieres mostaza? No, no mostaza, pero tú si quieres mostaza, yo no, tienes que morder para ver cómo se ve, sí. No, porque va a estar bien caliente. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué razon! ¡Guau! ¡Vira! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rico! Caliente y perfecto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!